Y ahora vamos adelante con esta Loser's Final. Sí, adelante. Vamos allá. Por un momento pensé que Beth iba a comenzar con su Sheik, pero decidió utilizar a su Yoshi. Interesante ese Hardbox Shifting que evitó que le pegara el Up Tilt y después conectó la segunda parte del Down Smash. Buen Fer. Sentí como que bajó la temperatura de repente. Yo creo que me voy a poner mi suéter. Ok, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo esta pelea. Vamos un poco parejos. Buen Down Throw. A Upper, pero no conecta. Se quedó un poco arriba. Ike. Uy. De nuevo ya no es true. ¿Será por el range que tiene? Me parece que es un poco complicado pensar en eso. Pero, qué bonito. Ya Down Throw buscando la posibilidad y Mane le encuentra primero llevándose su primer Stock. Down Throw a Fer. Double Jump Fer. Buen escudo para evitar ahí la explosión del huevito. Interesante recuperación de Mane. Y ahora alcanza a evadir adecuadamente después de caer con el Side B. Forward Throw. Texit Tuition. Excelente. Ner. NER. Uy. ¿Cómo fue que no conectó ese Forward? Forwarder. Muy bien cachado con ese Up Smash. Up Tilt. Muy buen Backer con el... Para evitar que lo golpearan con el... Con el Up Tilt. Vamos a ver. Situación complicada para... Para ver... Que casi se nos va ahí con ese Fer. Y ahora... Sí se nos fue con ese Fer. Mane en este momento va... Con un juego a favor. Perdón. 3-2-1-Мueval. 1-Mueval. Cuantos uppers vi Dios mio Que bonita forma de responder Con ese cambio de escudo Perfect shieldeando El segundo hit del Dambi De Yoshi Casi le rompe el escudo Pero lo pokeo lo suficiente Para que no pudiera defenderse De ese uppers Muy buena jugada por parte de Mane Ahora lo recibe con un dash attack Buscando el edge guarding Dios que triste Esa situación en la que un huevito Te stage spikea Up tilt, up tilt, uppers Uppers de nuevo Buena forma de defenderse De caer para utilizar sus japs Bastante alto el rango De Yoshi Con su up tilt Muy buen tech chase Excelente edge guarding por parte de Mane Llevándose la primera stock de Beth Vamos a ver si puede hacer algo en este momento Para poder continuar con la victoria Tiene sean de porcentaje Pero Ike sigue siendo un personaje Con bastante kill power Fue muy inteligente esa jugada de Beth Si Mane hubiera hecho roll away O roll, perdón Roll in Y hubiera generado una situación Muy desfavorable para Mane ¿Cómo esas estrellitas sacan? Sacan de onda Si Beth no se cuida en este momento Podría 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 Caer ¿Te lo quitó con el Fer? Ni siquiera yo alcancé a ver Fue raro Fue raro Ahora El respeto El respeto El respeto que hay Para que Mane se coma su Banderilla Por Si, si, si Que bonito Que bonito esta comunidad Air Up tilt Dos veces por cierto Los jabs Bastante Daño de escudo ahí Yoshi en general Y aparte Al final te pokea Porque el hitbox Es un poquito más grande El último Buenos jabs Up tilt Up throw Down tilt A fair Creo que no Tienes Salto Pero lo Reconoce Y usa Adecuadamente Su Up beat El dash attack Comienza desde Muy abajo Hizo clanking Con el down tilt De Ike Hizo que la espada De Ike Rosta el suelo Excelente Muy inteligente La ¿Qué? ¿Qué? O sea No estabas De espalda Ah De espalda De espalda Casi se nos va Forward smash Downer Buen fair Uy Dos forward smashes Un poquito de Oh situación Es atrapado por ese Bastante rango Como que da el saltito Y le da el alcance suficiente Bueno 3-0 Favor de Mane